Hola, ¿qué tal? Son uno aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duel y esta vez les voy a estar diciendo todo lo que deben de estar haciendo ya para estar aprovechando todas las gemas que nos proporciona el juego. Antes de que me empiecen a decir, oye, ¿usas hacks porque siempre tienes gemas? ¿Siempre estás haciendo pack openings cada dos semanas? Eh, nope. Sencillamente hay que saber aprovechar todo lo que te da el juego y hoy les voy a decir algunos cuantos exploits, cosas que puedes aprovecharte que tal vez Konami no era su intención de hacer. Pero bueno, primero que nada vámonos a las gemas que son sí o sí, las gemas que se podrían terminar de hecho, y es en el modo solo. Aquí te van a dar unas cuantas gemas cada vez, de hecho las primeras sí te dan un montón de gemas, pero luego ya te empiezan a dar un promedio de 250 por cada una de estas cosas. Aún así, están decentes, pueden hacerlas y una vez que se acaben todas, pues ahora sí, ya se terminaron esas gemas, ¿verdad? Tendrán que esperar hasta que salgan nuevos capítulos de estas cosas, que espero que sea por lo menos, por lo menos dos al mes, pero hasta el momento ha sido uno al mes, ¿vale? Luego de eso, otra de las cosas que son sí o sí es la subida del PvP. En el PvP sabemos que subir de rangos nos está dando unas cuantas recompensas, aquí las podemos ver. Entonces, de aquí podemos sacar varias gemitas, y cada reinicio de temporada nos regresan hasta el fondo del anterior que estábamos. Así que si estamos en platino, nos regresan hasta el fondo de oro, dándonos la posibilidad de agarrar 200, 400, 600, 800, 1000 gemas al mes, solamente por subir de rango. Pero no nada más eso, también cada vez que tienes un duelo del PvP, estás sacando puntos, puntos que dependiendo de lo que hagas en el duelo, te dan más o menos puntos, y estos van a ir rellenando un cofre, y estos cofres tienen la posibilidad de darte gemas. En promedio, cuando te dan gemas, es alrededor de 8 gemas, pero hay la posibilidad de que te den hasta 50 gemas, o bueno, eso es hasta lo máximo que he visto al momento. Entonces son muy buenas gemas que el juego te está recompensando por estar jugando el PvP más tiempo. De ahí pueden estar farmeando gemas, si les gusta mucho jugar en el PvP duelos. Nos vamos a la última sección que es obvia, que es el pase de batalla. Este pase de batalla, hasta el momento, han sido muy largos. Bueno, el tiempo ha sido muy largo. La primera vez fue más de 70 días, más de dos meses, y es muy sencillo de sacarlo. Así que, esto no te va a dar gemas, efectivamente. La verdad es que inviertes 600 gemas, y te van a dar otra vez 600 gemas. Pero, esto te van a estar dando CPs, SRs, URs, que son muy, muy importantes. Básicamente es como si estuvieras consiguiendo cartas, las cartas que tú quieras, puedes craftearte con esto. Y nos van a estar dando alrededor de 100 de cada una. Entonces, es equivalente a 3 cartas, 3 cartas URs, 3 cartas SRs. Entonces, esto es algo que sí o sí se recomienda que agarren. Vale, y ahora sí nos vamos a las cosas que no son tan obvias, que son las misiones. Estas se separan en dos secciones diferentes. Unas son las misiones permanentes, sin límites. Estas no te tienes que preocupar tanto. Las puedes dejar para después, si lo deseas. Pero bueno, ahí tienes una gran cantidad de gemas que puedes agarrar. Y también, no olviden que hay misiones secretas. Una partida de misiones secretas. Ya subí un video particular diciendo cuáles son las misiones secretas que dan gemas. E incluso incluí un deck muy bueno para hacer todas esas misiones. Pero como dije, estas son permanentes. Así que lo pueden hacer cuando ustedes gusten. Nada más pónganle al video, ver para después y listo. Ahí lo van a tener siempre. Vale, las que sí nos importan hacer sí o sí son las misiones por tiempo limitado. Aquí siempre primero hay campañas. Esas son las que te van a estar regalando. No hay ningún problema por ellas. Pero luego también tenemos las misiones diarias. Y además, el poder ver una repetición diariamente. La repetición solamente te da 5 gemitas. Pero aquí sí les recomiendo que lo hagan diariamente. Solamente se van a la sección de topics. A lo último. Le ponen live. Acceden como espectador. Y no se tienen que chutar todo el video. Todo el duelo. Simplemente. Una vez que empieza. Simplemente con que le piquen al engranaje. Pongan final repetición. Sí. Y listo. Ya con eso les dan sus 5 gemitas. Ahora nos pasamos al apartado de misiones diarias. Aquí podemos tener 9 misiones. O más bien. Solamente existen en estos momentos. 9 misiones. No sabría si en algún futuro. Van a sacar nuevas misiones. Y ahora sí. Ya sabríamos que el límite es un 9. Pero bueno. El punto es que. Al día. Nos dan 3 misiones nuevas. Las que nos hagan falta. Esas nos van a dar. Y por ende. Podemos aprovecharnos de este sistema. Podemos hacer un exploit. Que es agarrar las misiones. Que den más gemas. Hay solamente 3 misiones. 2 que dan 50. Y una 30. Todas las demás dan 20 y 10. Y estas son las que vamos a estar conservando. No las vamos a estar agarrando. No las vamos a reclamar. Para siempre poder agarrar 130 gemas. En lugar del mínimo. Que son 50 gemas. Muy importante esto. Ahorita estoy mostrando en pantalla. Como es que cada día. Me están dando las mismas 3 misiones. Y cada día las estoy reclamando. Un pequeño detalle. Es que estas también tienen días de caducidad. Como todas las misiones por tiempo limitado. Entonces. Una vez que vaya a terminar ese tiempo. Vamos a reclamar todas las gemas. Eso quiere decir. El último día. Reclamamos absolutamente todas. Y luego. En el siguiente inicio de temporada. El siguiente mes. Vamos a estar volviendo a hacer este sistema. Vamos a estar recibiendo 3 misiones diarias. Dejamos guardadas. Las que son de 20 y 10 gemas. Y cada vez que nos salgan las de 50. Por ejemplo. Las agarramos. Aunque todavía no tengamos las 9. Y una vez que. Ahora sí. Ya tengamos las 9. Ahora sí. Vamos a agarrar puramente. 50. 50. Y 30 de nuevo. Vale. El siguiente apartado. Son las campañas. O más bien. Misiones de eventos. Únicamente estarán disponibles. En el tiempo. En el que están los eventos. Precisamente. Entonces. Estas van a ser. Tu segunda prioridad. Después de las misiones diarias. Lo bueno es que son misiones sencillas. Que el simplemente jugar el evento. Te va a estar dando. Prácticamente son. Gemas gratis. Y esa es otra. Los eventos en sí. Siempre van a tener gemas. En estos momentos. Tenemos el festival Exit. El evento que esté en el momento. Siempre también darle. La segunda prioridad. A jugarlo. ¿Por qué? Porque vamos a tener. Muy buenas recompensas. Ejemplo. Aquí tenemos. Más de 2.500 gemas. Solamente por jugar el evento. Y bueno. Aquí tú decidirás. Hasta dónde jugar el evento. Ejemplo. Entre 3.200. Ya se terminaba. Prácticamente el evento. Y todo lo demás. Era extra. Ya no hay tantas gemas. Entonces. Uno podría decidir. Si seguirle o no. Y listo. Entonces. Resumen. Primero. Darle la prioridad. A tus gemas diarias. Segundo. Darle la prioridad. A los eventos. Que estén en el momento. Y tercero. Escala el PDP. Y sigue jugando. Lo más que puedas. ¿Por qué? Porque de ahí puedes farmear gemas. Que no muchos van a tener. Y como último. Como extra. Recuerda las misiones secretas. Porque ahí puedes sacar. Alrededor de mil gemitas extras. Links del video de eso. En la descripción. Y listo. Esas son todas las formas. De sacar gemas. En el juego. Espero les sirva. Este video. Para que se puedan armar. Muchos decks. Con las gemas que saquen. Siguen todos los consejos. Y si Konami sigue dando tantas gemas. Podríamos estar armando. Alrededor de uno o dos decks. Por mes. Eso es muy bueno. Pero bueno. Eso era todo por este video. Muchísimas gracias por haberlo visto. Recuerden dejarle like si les gustó. También no olviden compartirlo con sus amigos. Para que sepan. De dónde rascar esas gemas. Cómo poder armarse decks cada mes. También no olviden. Pegarle al botón de suscripción. Y activar el botón de la campanita. Para no perderte. De más videos de Master's Book. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!